Rafael Caro Quintero fue uno de los narcotraficantes más buscados y peligrosos de su época, apodado como el narco de narcos, fue detenido este viernes 15 de julio durante un operativo encabezado por la marina mexicana, pero en su familia corre sangre deportista, pues uno de sus hijos formó parte del grupo de los representantes mexicanos en los Juegos Olímpicos. ¿Quién es el hijo de Rafael Caro Quintero? Se trata de Héctor Rafael Caro Elénez, un destacado jinete en Jalisco y ha participado en competencias estatales, nacionales e internacionales. Caro Elénez pertenece al Guadalajara Jockey Club, con el cual regularmente compite en eventos de la Asociación Ecuestra de Jalisco, entre otras competencias. Además, se encontraba registrado en la Federación Ecuestra Mexicana, organismo que autorizaba su participación en torneos nacionales. Entre sus participaciones más destacadas se encuentra la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Colombia del año 2006, donde Caro ganó en la modalidad de saltos por equipos. Asimismo, fue el ganador del clásico de la escuela y pica jalisciense en 2010, torneo anual que celebra al coronel Vicente Mendoza, fundador de dicho club. Finalmente, Caro Elénez fue uno de los representantes mexicanos para los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008. En 2013, la DEA anunció que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Héctor Rafael, Caro Elénez, sus tres hermanos y a su madre en la lista de los involucrados en las actividades ilícitas relacionadas con su padre. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.